¡Ay, no! ¡Un terremoto! ¡Corre, bebé mono! ¡Guau! ¡Cuántas sandías han caído! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Vamos a llevar la sandía a casa, bebé mono! ¡Ok! ¡Ok! ¡Hello! ¡Ok! ¡Ánimo, bebé mono! ¡Mira cómo los patitos comen sandía! ¡Parece deliciosa! ¡Mmm, yummy! ¡Ok! ¡Bye, bye! ¡Ok! 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 ¡Oh! ¡El terremoto no está haciendo fútbol! ¡Ok! 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 ¡Mira qué rico bebe el jugo al bebé mono! ¡Mmm, yummy! ¡Ay, no! ¡Un terremoto! ¿Por qué de repente hace tanto calor? ¿Por qué de repente hace tanto calor? ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Ok! ¡Oh, no! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Ah! ¡Las palomitas están explotando! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Menos mal! ¡La lava se ha enfriado! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Ay, no! ¡Un tiburón! ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Resulta que solo era un sueño! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Oh, bebé mono está soñando! ¡Oh, bebé mono está soñando! ¡Oh, bebé cúm y bebé víbora están jugando juntos! ¡Oh, bebé mono vino a jugar con bebé cúm! ¡Qué lindo se ven mono y bebé cúm nadando juntos! ¡Oh, bebé cúm! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Los dos están comiendo sandía! ¡Y se ven deliciosos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué suerte! ¡Sólo fue un sueño! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡El Bebé Mono no tiene suficiente dinero para comprar helado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Ah! ¡Si limpias la basura, recibirás una recompensa! ¡Qué bien! ¡Ok! ¡Wow! ¡El Bebé Mono ha limpiado todo! ¡Ok! 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 ¡Mira qué rico como helado el Bebé Mono! ¡Wow! ¡Wow! ¡El Bebé Mono va a cosechar frutas! Ok 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 Ya llegamos a casa Ok Ok Vamos a cortar la sandía Ok Wow ¡Cuántos huevos de colores! What's this? Ok What's this? Wow ¡Son topos juguetes! ¡Qué divertido! What's this? Ok Wow 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 Ok ¡Ay! ¡Cuántos cangrejos! ¡Qué miedo! ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Ok! ¡Ah! ¡Un pecesito dorado! ¡Qué adorable! ¡Ok! 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 ¡Mira qué encantador se ve el bebé mono bañándose con el pececito dorado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡El bebé mono va al supermercado! ¡Ok! ¡Wow! ¡Cuántos caramelos se hace! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ah! ¡Se ha caído la bolsa de caramelos! ¡Ok! ¡What's this? ¡La bolsa de M&M's es enorme! ¡Aw! ¡Animo, bebé mono! ¡Oh no! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Qué cantidad de caramelos! ¡Guau! 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 ¡Mmm! 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 ¡Ice Cream! ¡Oh! ¡El bebé mono está vendiendo helados! ¡Ice Cream! ¡Mmm! ¡Ay! ¡El bebé mono tiene dolor de estómago! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Mmm! ¡Ah! ¡El bebé mono atravieso está haciendo magia! ¡Guau! ¡Ay! ¡Los helados se han transformado en gelatina! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Vamos a tirarlos! ¡Oh, el bebé mono está vendiendo modelos de animales! ¡Ok! ¡Ja, ja! ¡Bien merecido para el bebé mono trafieso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Ok! ¡Wow! ¡Un helado gigante! ¡Se ve delicioso! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Wow! ¡Cuántas noquines esprendedoras! ¡Sup drinks here! ¡Hello! ¡Hello! ¡Ah! ¡El bebé mono quiere comprar un refresco! ¡I want to buy Coca-Cola! ¡Ok, Bon-Bon! ¡Wow! ¡Mira qué rico bebé el bebé mono! ¡Mmm, yummy! ¡Hey, you! ¡Hey, you! ¡What? ¡Money! ¡Ok! ¡Thank you, Bon-Bon! ¡Wow! ¡Mmm, yummy! ¡I want a giant can of Coca-Cola! ¡Money! ¡Ok! ¡Thank you! ¡Wow! ¡Mentos! ¿Qué intentará hacer el bebé mono ahora? ¡Ok! ¡Ay, no! ¡La lata de Coca-Cola ha volado hacia el cielo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Una lata gigante de Coca-Cola! ¡Wow! ¡Ok! ¡Mira qué rico bebe el bebé mono! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Qué barriga tan grande tiene el bebé mono! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bebé mono, ten cuidado! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡El bebé mono está viendo la televisión! ¡Mmm, yummy! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Mira qué rico come snacks, el bebé mono! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Ay! ¡Se acabaron los snacks! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡El espejo duplicó la caja de snacks! ¡What's this? ¡What's this? ¡Ok! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ay, cuántas cajas de snacks! ¡Ok! ¡Ok! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Ok! ¿A dónde llevará el bebé mono todas esas cajas de snacks? ¡Ok! ¡Ok! ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡El bebé mono los ha traído para compartir con el cachorrito! ¡Wow! 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 ¡Una caja gigante de snacks! ¡Ok! 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 ¡Mira qué deliciosos comen los dos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Una máquina creadora de caramelos de colores! ¡Qué bonita! ¡加油! ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Mira qué apestosos comen el bebé mono! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Ay, no! ¿A dónde habrá sido llevado el Bebé Mono? ¡Wow! 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 ¡El Bebé Mono está haciendo caramelos azules! ¡Ay, no! ¿A qué habitación ha sido llevado el Bebé Mono ahora? ¿Qué es esto? ¡Ok! ¡Wow! ¡Guau! ¡Cuántos caramelos de colores! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Han encontrado la llave! ¡Wow! ¡Ok! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Cuántas balonitas! ¡Mmm! ¡Ah! ¡El Bebé Bono ha encontrado la llave! ¡Ok! ¡Guau! ¡Una bañera de oro! ¡Qué hermosa se ve! ¡Prepárate para bañarte, Bebé Mono! ¡Llena la bañera de agua! ¡Ah! ¡Cabón de oro! ¡Qué lujoso! ¡Mira qué divertido se ve el Bebé Mono bañándose! ¡Mira a Bebé Mono jugando con sus juguetes! ¡Qué adorable! ¡Guau! ¡Guau! ¡Una sandía cubierta de oro! ¡Se ve deliciosa! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Ah! ¡Bebé Mono está saliendo a jugar! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué meglio! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mmm! ¡Guau! ¿A dónde irá el Bebé Mono? ¡Oh, no! ¡Ay! ¿Qué lugar es este? ¡Parece aterrador! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡El patito también está saliendo a jugar! ¡Oh, no! ¡Help! 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 ¡Oh, no! ¡Vamos a rescatar al patito rápido! ¡Wow! 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 ¡Hey, you! ¡Hey, you! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Patito! ¡Help! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, patitos! ¡Salte ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Pebé Mono está viendo un video! ¿A dónde fue el patito? ¡Oh, no! ¡Ah! ¡El patito vino a jugar a la casa de Bebé Mono! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Se acabó la comida! ¡Hey, you! ¡Hey, you! ¡La casa está toda sucia! ¡Oh! ¡Vamos a bañar al patito! ¡Oh! ¡Ya está limpio y huele bien! ¡Oh, no! ¡Mira cómo Bebé Mono come pizza! ¡Se ve deliciosa! ¡Ah! ¡Bebé Mono está saliendo a jugar! ¡Mira Bebé Mono en el yate! ¡Parece tan divertido! ¡Guau! ¡Ah! ¡Bebé Mono ha recogido algunas frutas! ¡Mira cómo come Bebé Mono! ¡Se ve delicioso! ¡Ah! ¡Los peces dorados! ¡Qué lindos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos a volver a casa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira qué bonitos nadan los peces dorados! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Guau! Pero los peces nadar juntos es tan adorable. ¡Ah! ¡Este pollo frito se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mira cómo come Bebé Mono! ¡Parece tan sabroso! ¡Oh no! ¡Yamí! ¡Bebé Mono se lo ha comido todo! ¡Oh no! ¡Bebé Mono ha ganado mucho peso! ¡Vamos a hacer ejercicio Bebé Mono! ¡Wow! ¡Ah! ¡Bebé Mono va al supermercado! ¡Wow! ¡Ok! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué frutas tan apetitosas! ¡Ok! 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 ¡Vamos a llevarnos esto a casa! ¡Ok! ¡Ok! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mira cómo Bebé Mono come la fruta! ¡Se ve deliciosa! ¡Mmm, yummy! ¡Wow! ¡Bebé Mono está comiendo gelatina de sandía! ¡Mmm, yummy! ¡Bebé Mono se lo ha comido todo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Bebé Mono va al supermercado! ¡Ok! ¡Ok! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hay tantas pastas de dientes! ¡Ok! 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 ¡Bye, bye! ¡Llevemos todo esto a casa! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Wow! ¡Una caja gigante de pasta de dientes! ¡Ok! ¡Ok! ¡Llevemos la casa! ¡Ok! 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 ¡Wow! 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 ¡Prepárate para cepillarte los dientes! ¡Bebé mono! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Ah! ¿A dónde se prepara para ir Bebé mono? ¡Ok! ¡Wow! ¡Oh no! ¡Vamos! ¡Bebé mono! ¡Está comprando esta cinta de correo! ¡Wow! ¡Bebé mono! ¡Está comprando esta cinta de correo! ¡Ok! 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 ¡Ánimo Bebé mono! ¡De nuevo bebé! ¡Euro no! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Bebé mono está tan fuerte! ¡Wooow! 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 Llevemos la madera a casa. Llevemos la madera a casa. Ya hemos terminado la granja para los patitos. Bebé mono está llevando a su muñeca a pasear. ¡Ah! ¡Un cachorro de juguete! ¡Oh! ¡El cachorrito viene a jugar con el bebé mono! ¡Mira qué adorables se ven jugando juntos! ¡Oh no! ¡I'm sorry! ¡Vamos! ¡Vamos a llevar la muñeca de vuelta! ¡Oh no! ¡Mira lo adorable que se ven los dos tomando leche! ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Oh! ¡Bebé mono se está preparando para comer palomitas! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Mira qué delicioso se ve comiendo! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Mira las hormigas! ¡Oh no! ¡Hay muchas! ¡Help! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ule bebé mono! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ay! ¡Tantas hormigas! ¡Qué miedo! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Menos mal que solo fue un sueño! ¡Ja ja! ¡Wow! ¡Ok! ¡Oh no! ¡Ok! ¡Vamos a tirar la basura! ¡Bebé mono! ¡Ok! 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 ¡Ah! ¡Bebé mono está yendo a la granja! ¡Wow! ¡Oh no! ¡Ok! 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 ¡Se ha caído! ¡Oh no! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh! ¡El paquito se ha ido a jugar! ¡Oh, no! ¡Ten cuidado, patito! ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡Encuentra algo para cubrirte de la lluvia, bebé mono! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Incuentra algo para cubrirte de la lluvia! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ok! ¡Ánimo, Bebé Mono! ¡Ajá! ¡Vamos a llevar al patito a casa! ¡Ajá! ¡Oh, Bebé Mono está yendo al cine! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡El agua se ha derramado! ¡Oh, no! ¡What's this? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Compremos más comida! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh, el cetito se ha ido a jugar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El cerdito es muy travieso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no... ¡Oh, no! ¡No! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Ok! Ok Hey, you Ok Hello Ok ¡Mira cómo disfrutan los snacks! ¡Se ven deliciosos! ¡Oh! ¿Qué está haciendo bebé mono brujo? ¿Qué está haciendo bebé mono brujo? ¿Qué está haciendo bebé mono brujo? ¿Qué está haciendo bebé? ¿Qué está haciendo bebé mono brujo? ¡Oh no! ¿Qué está haciendo bebé mono brujo? ¡No lo ha descubierto! ¡Bien! 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 ¡Oh, no! ¡Este bebé mono tampoco escucha nada! ¡Puede que deje! ¡Oh, no! ¡Para la próxima emprende! ¡Bebé mono! ¡Pero desculpe! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Un extraterrestre! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se ha llevado el patito! ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bebé mono! ¡Rápido! ¡Persíguelos! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Intento superar los obstáculos, bebé mono! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Baja rápido, bebé mono! ¡Baja rápido, bebé mono! ¡Ok! ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Almo, bebé mono! ¡Oh, no! ¡Help! ¡Help! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Trepa por ahí! ¡Bebé mono! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Ten cuidado! ¡Bébé mono! ¡Bébé mono! ¡Oh, no! ¡Hey, you! ¡Ay! ¡Un robot Batman! ¡Qué miedo! ¡Help! 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 ¡Oh, no! ¡Ten cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué bien! ¡El robot ha sido destruído! ¡A bout! ¡Ébvä ¡Gü grading! ¡A bout! ¡A bout! ¡A bout! ¡Hébva ¡A bout! ¡A bout! ¡A bout! ¡A bout! ¡Ja, ja! ¡Vamos a sacar el patito de aquí! ¡Wow! ¡El bebé mono compra una paleta! ¡Ok! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Ok! ¡Mira qué rico come el bebé mono! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Una mosca se ha posado en la paleta! ¡Mmm! 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 ¡Oh, no! ¡Qué dolor de estómago! ¡Vamos al baño ya! ¡Bebé mono! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Un meteorito ha golpeado la casa del bebé mono! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡ ringsion! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está haciendo el bebé mono? ¡Guau! ¡Guau! ¡La casa de regalo es enorme! ¡Guau! ¡Es una máquina de hacer helados! ¡Qué bonita! ¡Guau! ¡Mira qué rico come helado el bebé mono! ¡No! ¡What?! ¡Guau! 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 ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Oh no! ¡Ay no! ¡Una abeja! ¡Corre! ¡Bebé mono! ¡Ah! ¡El cachorro ha venido a jugar con el bebé mono! ¡Ah! ¡El cachorro ha venido a jugar con el bebé mono! ¡Ah! 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 ¡Y a mí! ¡Guau! ¡Ok! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Oh no! ¡Y a mí! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Bebé Mono ha llegado a la granja de gatos! ¡Oh! 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 ¿A dónde van todos estos gatitos? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hola! ¿Estás bien? ¡No! 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 ¡Ok! ¡Oh! ¡Aquí está el primer gatillo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ok! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡A rescatar al segundo gatito! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hély! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Help! ¡Help! ¡Ok! ¡Help! 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 ¡Qué suerte! ¡Vamos a llevar al último gatito a casa! ¡Ja, ja! ¡Ok! Ah, Bebeo no está comiendo patatas fritas Mmm, yummy Ok Oh, No Let's go Oh, No Ok Oh, No Ese Bebe Mono se comió todas las patatas fritas Mmm, Yummy Oh, No Oh, No Ok 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 Mira como Bebe Mono disfruta de su refresco Se ve delicioso Mmm, Yummy Wow Oh, No Ok Mmm, Yummy Mmm, Yummy Oh, No La Lata de refresco ha desaparecido Oh, No Oh, No What's this? Oh, No Ok Ok Ay, Se han llevado el muñeco de Bebe Mono Ok 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 ¡La jaula está lista! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ja, ja! ¡Vete, mono, cayó en la trampa! ¡Ah! ¡El mono ya se despertó! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ok! ¡Vamos a hacer papas fritas para comer! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mira al mono comiendo! ¡Se ve delicioso! ¡Ah! ¡El patito vino a jugar con el mono! ¡Mira los dos nadando juntos! ¡Es tan divertido! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a llevar al patito de vuelta! ¡Hola! ¡Guau! ¡Guau! ¡Adiós! ¡Mira al cachorro y al mono comiendo un helado de sandía! ¡Se ve delicioso! ¡Wow! ¡Vamos a hacer donas para el mono! ¡Mezcla la harina con la leche! ¡Llévalas al horno ahora! ¡Despierta, mono! ¡Wow! 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 ¡Mira qué bonita está la dona! ¡Wow! 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 ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Qué rico se ve el mono comiendo! ¡Wow! ¡Qué lindo se ve el mono nadando! El bebé mono está durmiendo con el perrito ¡Vamos a traer unos huevos para el bebé mono! ¡Mmm! 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 ¡Miren estos dos espaguetis! ¡Se ven deliciosos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡El bebé Monón ha llevado a Sandía a la granja! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mira cómo come la sandía! ¡Parece deliciosa! ¡Sí! ¡Ah! ¡El bebé Monón ha venido a jugar con el patito! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Mira cómo juegan el bebé Monón y el patito! ¡Qué adorables! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bye, bye! ¡Ah! ¡El bebé Monón ha ido al parque a jugar con estos juguetes! ¡Mira cómo juega el bebé Monón! ¡Qué divertido! ¡Zuki! ¡Oh! ¡El perrito ha venido a jugar con el bebé Monón! ¡Mira cómo juegan juntos! ¡Son tan lindos! ¡Ah! ¡Ahhh!